Buenas amigos Hoy me gustaría presentaros Esta navaja Joker Fabricada en acero inoxidable Con un filo muy carbonatado Es una navaja de estilo clásico Como veis Con una buena longitud Muy apilada Y un cierre giratorio Yo en este caso no lo voy a utilizar Son una navaja perfectamente multiuso Son una navaja de bolsillo para todo tipo de trabajo Y como veis Está perfectamente afilada Como veis Navaja Joker Fabricada en acero inoxidable Y empuñadura en madera de olivo Muy veteada Muy detallada Y muy práctica Como ya os he dicho Esta estupenda navaja Podéis encontrarla En machetesynavajas.com Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!